La aplicación de temas relativos a género e interculturalidad en el proceso registral hondureño. Hemos estado en un proceso de planificación, de asegurar que en el proceso de capacitación incorporemos los temas de género, interculturalidad, el respeto a las personas con retos especiales, sus derechos, aspectos generales diríamos de derechos humanos, pero de manera particular posiblemente lo de género e interculturalidad. Las instituciones que regulan o administran el sistema de registro civil dentro de sus políticas institucionales de trabajo se insertan en aspectos relativos a género e interculturalidad. Estos han tomado mucha importancia en todos los procesos institucionales, en programas sociales y en la práctica, amigos, no basta simplemente enunciar los alcances de los beneficios o derechos que se generan a un determinado grupo poblacional, por lo que trataremos de identificar situaciones concretas derivadas de los casos de estudios en el proceso del sistema registral e identificación ciudadana en Honduras, los que a continuación detallamos. Número uno, cuando uno de los padres o ambos de un recién nacido que son menores de edad, bajo ninguna circunstancia el registrador civil podrá denegarle a ellos o a uno de ellos la inscripción del nacimiento del menor de edad, solo por el hecho de no ser mayores de edad o que han llegado a los 18 años, que es cuando ya se les reconoce como ciudadanos. La ley del registro nacional de las personas los habilita para poder legalmente comparecer a realizar la inscripción, aún en su condición de niño o niña, pero que esencialmente son padres de familia. Dos, es importante el respeto a la imagen de los ciudadanos, indistintamente de su sexo, de sus preferencias sexuales y que corresponde obviamente respetar al momento de procesar un trámite, sus datos geográficos o biográficos, tal como están en la base de datos de nacimiento y obviamente en la inscripción correspondiente. Cuando se realiza la solicitud de tarjeta de identidad, siendo la excepción a estos casos, el observar los estándares sugeridos en el proceso de identificación al momento de realizar o tomar la fotografía para este proceso de identificación. Es totalmente improcedente lo que sucede en la práctica cuando obligan al solicitante a cambiar sus prendas de vestir, en particular camisa o blusa, por no ser las que convencionalmente utiliza un hombre o una mujer. Tipo de peinado, excepto cuando el peinado, indistintamente del sexo, de sus preferencias sexuales, cubra sus orejas, frente o limite la identificación plena de sus rasgos físicos para asegurar el proceso integral de identificación personal. A veces, muchos funcionarios y empleados, y estos últimos, por no tener las instrucciones y la debida orientación de sus jefes jerárquicos inmediatos, confunden varias situaciones. Sacan a flote sus prejuicios. Luego, diríamos los convencionalismos a cómo ese hombre puede venir vestido de mujer. Cómo esa mujer puede venir vestida de hombre. Cuando lo que tenemos que observar es los requerimientos, los estándares que nos aseguren que la fotografía captará e identificará los rasgos más importantes de un individuo. 3. Se debe observar con los grupos étnicos en Honduras el respeto a sus costumbres ancestrales y de manera particular a la libertad de escoger, sin ninguna restricción más que las establecidas en la Ley del Registro Nacional de las Personas y Reglamento, el nombre o nombres que escogerá para realizar la inscripción de nacimiento de sus hijos, que en muchos casos pueden derivar de origen étnico, de voces latinoamericanas o tribales. 4. No se podrá discriminar o limitar los derechos a un ciudadano o que pertenece a cualquier grupo étnico del país en el momento en que comparece a las oficinas del Registro Civil Municipal en procura de realizar o gestionar cualquier inscripción o emisión de documentos relativos a los hechos y actos del Estado Civil. 5. El Registrador Civil Municipal y su personal auxiliar deben atender en forma integral a los miembros de las comunidades étnicas. En muchos casos, por aspectos culturales y por el nivel de marginalidad y exclusión social, no abordan directamente al Registrador Civil Municipal o a su personal auxiliar por tener temor o pena en realizar ciertas diligencias o no hablar español o por tener dificultades para hablarlo. Por lo que los funcionarios, registradores civiles y personal auxiliar en particular deberán tomar la iniciativa de atender a este usuario, hasta en detalles de que en forma pausada y de la manera más sencilla deben hablarle, orientarlo y explicar a estas personas de las comunidades étnicas. Muchos compañeros que han formado parte de brigadas en comunidades, por ejemplo, como la Montaña de la Flor nos cuentan algunas particularidades de que cuando llegan a hacer la visita domiciliaria resulta difícil entablar la comunicación y no porque en el fondo nuestros compatriotas de grupos étnicos rechacen el servicio que brinda el registro civil de identificarlos y darles ese derecho importante como es el derecho a un hombre, a una nacionalidad y aportar y acreditar con su tarjeta de identidad que son hondureyes. Sexto, todos los ciudadanos de poblaciones indígenas tienen derecho a habitar en determinadas regiones del país y en muchos casos están en posesión de propiedades que han heredado de sus ancestros e históricamente se respeta la información relativa a su domicilio cuando se presentan al registro civil municipal en el periodo que corresponde solicitar la actualización domiciliaria y lo negativo en este caso sería limitar esta gestión administrativa cuando el poblador o el ciudadano de un grupo étnico decide trasladarse a vivir a otra región o circunscripción y por ende determine cambiar su domicilio electoral a otro municipio, otra aldea, barrio, cacerío dentro del municipio. Indistintamente de situaciones de si su origen es étnico o no, nosotros lo que tenemos que exigir es el cumplimiento de los requisitos que ya establece la reglamentación para estos casos en el cual es viable actualizar el domicilio electoral, pero no generado por una actitud sectaria o por un prejuicio de que esas personas no pueden salir de determinada área 7. En Honduras a pesar de existir varias lenguas nativas en diferentes regiones del país, los documentos que emite oficialmente el registro civil por disposición de ley serán únicamente emitidos en el idioma oficial de la república el español. Octavo, respeto a los indígenas para nombrar a sus hijos en la lengua materna porque es un derecho que se les ha dado al poner los nombres indígenas y es una forma de mostrar su identidad y pertenencia a las culturas ancestrales y es parte de la interculturalidad y está en armonía en relación al convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales que Honduras es signataria como país 9. Amplia cobertura del sistema registral en Honduras a través de la apertura de oficinas del registro civil auxiliar en las áreas geográficas donde se encuentran asentados los grupos étnicos 10. En el servicio del sistema del registro civil es necesario brindar un servicio integral canales efectivos de comunicación con quienes tienen prácticas culturales distintas en nuestro país es factible que nuestros registradores civiles pueden tener niveles de comunicación efectiva venciendo las dificultades de la lengua nativa pero dado a que la mayoría de estas lenguas la población de estas comunidades habla la lengua materna pero no la escriben y en otros casos son lenguas muertas solo sería viable implementar por ahora el registro civil bilingüe en inglés y específicamente en una zona geográfica en el departamento de las islas de la bahía donde la población habla y escribe y escribe el inglés aunque reconocemos que la educación ha sido en español durante muchos años y en los programas del ministerio de educación ahora se ha fortalecido que sea una educación bilingüe pero es el único departamento o zona geográfica en el país donde es viable un registro civil bilingüe en este caso en inglés no así con las otras lenguas 10 el enfoque intercultural no solo toma en consideración la lengua propia sino también la cosmovisión de la población sus prácticas culturales su particular forma de ver el universo y de interrelacionarlo en sociedad por ejemplo un factor de lo señalado anteriormente podría generar escasas celebraciones de matrimonio y formalización de la unión de hechos en aquellas comunidades donde no es costumbre contraer matrimonio o sea el matrimonio civil ni tampoco formalizar la unión de hechos esto sin menoscabo que si un poblador indistintamente si es de una comunidad indígena o no la legislación nacional a través del código de familia le garantiza esta figura de poder tener los efectos o beneficios que derivan de la celebración del matrimonio o de la posterior formalización de la unión de hechos 11 es frecuente una mala práctica de algunos empleados del registro nacional de las personas cuando se abocan a tramitar la solicitud de tarjeta de identidad o reposición de negar los trámites prejuiciado el funcionario que el solicitante por su origen étnico o acento presume que es extranjero y se le impide realizar el trámite correspondiente sin observar el protocolo de atención al usuario por ejemplo viene alguien de una comunidad de que su lengua materna es el inglés en el caso de los paisanos de Islas de la Bahía o los compañeros del departamento de gracias a Dios de la mosquita hondureña y obviamente su acento es diferente a la de la mayoría de los que poblamos del resto de las zonas geográficas del país penosamente hemos tenido testimonios de empleados en la oficina central que le han dicho a una persona de estas comunidades en vez de hacer ese trámite mejor retirate porque lo más seguro es que tú eres extranjero ese tipo de prejuicios no pueden ser si hasta con aquellas personas que tenemos alguna reserva que pudieron haber obtenido sus documentos de manera irregular como los ha habido gente del África etcétera se ha seguido un protocolo no necesariamente se ha rechazado el trámite pero si se ha implementado las investigaciones correspondientes que han derivado en determinar la acción irregular del extranjero y la permisibilidad y complicidad en muchos casos de empleados de la institución 12 los oficiales civiles departamentales o seccionales deben respetar el derecho de petición de los ciudadanos en el proceso de gestión administrativa registral en el caso de los ciudadanos de comunidades gay, lésbico, trans aún cuando sus peticiones en algunos casos pudiesen ser desestimadas o no pero se debe observar el debido procedimiento que conlleve a determinar a determinar a determinar a determinar si es viable o no realizar ese trámite 13 los registradores civiles municipales y su personal auxiliar del área de identificación personal no le denegarán el servicio de solicitud de tarjeta de identidad por el simple hecho de pertenecer a una comunidad gay, lésbico, trans o en muchos casos por sus situaciones o formas de vestir como señalamos anteriormente o maquillarse obligando en muchos casos a que se cambien las prendas de vestir por las que convencionalmente corresponden a un hombre o a una mujer 14 el registrador civil municipal y el personal auxiliar en los formatos oficiales de estadísticas vitales aprobados por el instituto nacional de estadísticas INE no deberán omitir los datos biográficos del inscrito padres de familia y en forma puntual su origen étnico o grupo étnico al cual pertenece 15 no debe existir por parte del registrador civil municipal y personal auxiliar restricciones en cuanto al nombre o nombres que el declarante que es de una comunidad indígena o étnica quiere inscribir el nacimiento de su hijo en el registro civil y como expresamos anteriormente salvo las restricciones establecidas en la ley del registro nacional de las personas y su reglamento 16 a pesar que tenemos municipios donde se habla el inglés como segunda lengua el registrador civil reiteramos solo podré expedir las certificaciones de los hechos o actos del estado civil en el idioma oficial de la república que hemos reiterado que es el idioma español en algún momento podrá haber alguna reforma a la ley que permita no solo por situaciones de carácter étnico sino por necesidades del ciudadano que requiera simplificar un proceso y por qué no aspirar en futuras reformas a la ley que el registro civil en Honduras puede emitir certificaciones en diferentes idiomas figuras de estas las tenemos en América del Sur donde se emiten documentos en otros idiomas y obviamente se impone un cobro un arancel por este servicio y la ley en la ley de la ley se impone un